Bien, tranquilas, creo que lo que hicimos el torneo pasado y terminarlo, culminarlo de esa forma fue algo muy bonito justo en este estadio y nada, queremos repetirlo, yo creo que todas sabemos a lo que venimos, sabemos lo que nos jugamos, es un trofeo también que importa para nosotras entonces queremos encararlo de la mejor manera. ¿Cómo estás, Cati? Buenas tardes. Buenas tardes. Veníamos de la conferencia con Ángel y nos decía que en este equipo la idea que va a permear es la de que nadie puede sentirse satisfecho con un título que tienen que ser el inicio de una historia, si se puede, ojalá que sí, de una dinastía, ¿cómo les deja esa parte y esa mentalidad que está trabajando el equipo en este momento? Pues creo que es la que todas tenemos, entonces que encaje de esa forma, que todas tengamos esa mentalidad, ayuda muchísimo porque no nos conformamos con nada sabemos que ahorita somos las actuales campeonas, pero nos jugamos un campeón de campeonas que para nosotras también importa y queremos ganarlo también. Cati, buenas tardes. Además, una prueba difícil, ¿no? Unos tigres que vienen renovados, también vienen con ausencias y con el estreno de Milagros, ¿no? ¿Cómo a qué esperan también? Sí, claro, yo creo que siempre nos enfocamos mucho más en lo que podemos hacer nosotras que en lo que pueda hacer el rival. Sabemos al rival al que nos vamos a enfrentar, pero somos muy conscientes de lo que somos como equipo y con eso vamos a enfrentar todo.